Así serán las medallas de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, hechas con material reciclado. A los organizadores de los próximos Juegos Olímpicos que se llevarán a cabo en la ciudad de Tokio en el año 2020, se les ha ocurrido aprovechar los incontables dispositivos electrónicos que Japón recicla cada año para hacer las medallas olímpicas. Ahora ya podemos conocer cómo lucirán estas medallas. A Japón le ha tomado un largo tiempo recolectar las más de 78 toneladas de desechos electrónicos, incluyendo computadoras, teléfonos, consolas de videojuego y más gadgets que necesitaban para recolectar todos los materiales necesarios para fabricar estas medallas. A inicios de este mismo año anunciaron que estaban cerca de cumplir su meta y ahora han presentado el resultado final. Tres medallas con diseño olímpico. Las medallas tienen un diámetro de 85 milímetros. En el caso de la medalla de oro, está fabricada en plata pura, bañada en unos 6 gramos de oro. La medalla de plata está hecha, por completo, en plata pura. Y por último, la medalla de bronce está fabricada usando una aleación compuesta de 95% de cobre y 5% de zinc. Todos estos materiales fueron obtenidos gracias al reciclaje de dispositivos y lo más difícil fue recolectar los 32 kilos de oro que necesitaban para las medallas. Lo más interesante del proceso es que tanto las compañías niponas como los mismos ciudadanos japoneses comunes colaboraron llevando sus viejos gadgets a puestos de recolección que el comité de organización instaló en todo el país, incluyendo más de 6 millones de teléfonos con la intención de colaborar en la creación de las medallas. Los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 se llevarán a cabo el próximo año, entre el 24 de julio y el 9 de agosto. Si el video que acabas de ver fue de tu agrado, no olvides suscribirte. Activar la campanita de notificaciones y darle like o pulgar hacia arriba.